Trata esta historia que os voy a contar de cuando se hizo obligatorio el carnet de identidad. Entonces, claro, la gente tenía que hacerse su carnet en todos los sitios, en los pueblos, y venían a Cádiz la gente de los pueblos, de los campos, a hacerse su carnet de identidad. Tenían que venir un día para que le hiciera la policía el carnet allí en la comisaría. Y vino un día un hombre que era un hombre del campo, y entonces pues él llegó y llegó la policía, tomó todos los datos, sus huellas, y en un momento le dice el policía, bueno, me dé a usted la foto. Este hombre dice, ¿la foto? Yo no traigo foto. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer el carnet? Bueno, pues viene usted, yo foto no tengo. Entonces le dice la policía, mire usted, vaya usted a la plaza de San Juan de Dios, aquí. Estaba la comisaría entonces, en la calle Isabel la Católica. Le señalaron el camino. ¿Usted es allí? Primero hasta el fondo, luego a la izquierda, abajo del todo. Bueno, este hombre, pues llegó aquí. Dice, allí hay unos fotógrafos, que eran los fotógrafos antiguos, porque había aquí que tenían un caballo de cartón y tenían un trípode, ¿verdad? Bien, y este hombre llegó aquí y se hizo su foto y se fue para la comisaría. Cuando llegó a la comisaría y entregó la foto, la policía dice, ¿esto qué es? ¿Foto para el carnet? Se había hecho la foto montada en el caballo de cartón. Para el carnet de identidad. Pobre hombre, el caballo.